Hola, yo soy Nela de Con de Aroma Corazón y hoy les traigo un arroz a la mexicana con aceltes de doTERRA. Es delicioso. Les voy a pasar la receta y es súper fácil de hacer. Espero que les guste y que les quede bien en casa. Lo primero es colocar en una taza medidora la cantidad de arroz que quieras. Yo puse una taza y media, somos cinco personas, tres niños y dos adultos, pero les gusta tanto que la verdad hice un poco más de una taza. Una taza realmente nos funciona perfecto para lo de la comida, pero a ellos les gusta comer un poco más en la tarde para la cena. Este arroz lo puse a remojar en agüita como para empezarle a quitar el almidón y después lo vamos a colar y lo vamos a dejar secar por un momento. Después lo vamos a freír en nuestra olla y cuando lo friamos en la olla ya tenemos que tener listo nuestro tomate. Ahí están mis aceites, nuestro caldo, nuestro juguito de tomate. ¡Gracias! 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 Por otro lado estoy poniendo a coser un poquito de quinoa para echarle al arroz y así uno de mis chiquillos que no les gusta tanto la proteína tiene un poco de quinoa con proteína, una fuente de proteína para que esté también bien nutrido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.